El Ministerio de Educación realizó trabajos de mantenimiento, reparación y construcción a más de 2.000 centros educativos. Las autoridades aseguraron que en todas las escuelas deberán iniciar clases. Bajo el programa Mi Escuela Primero, el Ministerio de Educación y Estamentos de Seguridad realizaron trabajos de mantenimiento en más de 2.000 escuelas. Autoridades del Meduca aseguraron que los centros educativos deben iniciar sus clases en marzo. Todos los centros de estudios van a iniciar. Sí le he explicado, y me imagino que eso fue lo que se refirió el viceministro Strap, sí tenemos una cantidad de escuelas que nosotros estamos adecuando. Estamos haciendo escuelas nuevas, dignas, que van a ofrecer una educación de calidad. Esos centros de estudios, los estudiantes no van a ir a sus edificios comunes, sino que van a ir a lugares alternos. El director de mantenimiento detalló las reparaciones que se efectuaron. Estos trabajos comprenden lo que es la limpieza de los centros educativos, descarte, construcción de aulas, también contempla lo que es la pintura, la limpieza de guano, reemplazo de techos. Eliminar las escuelas y aulas ranchos es el reto de la institución. Ya unos 189 centros educativos son intervenidos. Estos operativos de reparación de las escuelas son desarrollados durante la jornada de verano. Sin embargo, hay reportes de escuelas...